Bueno, la presentación que hicimos hoy, básicamente lo que intentaba era utilizar un enfoque multidisciplinario que es lo que se conoce como el enfoque de resiliencia socioecológica, a través del cual queremos evaluar el desempeño o la efectividad en el manejo de áreas protegidas. En este caso particular lo hicimos para dos áreas protegidas, en el Caribe colombiano, el Tairona y el Parque Corales del Rosario. ¿Cuál es la idea del enfoque de resiliencia socioecológica? Pues es entender que tanto el sistema social como el sistema ecológico se relacionan de una forma muy estrecha, es decir, que no podemos pensar en solamente resolver los problemas ecológicos olvidándonos de la gente y de la sociedad y la cultura que hay alrededor de esos recursos, igual como tampoco podemos pensar en solamente el desarrollo de la parte social sin tener en cuenta el concepto ecológico. Entonces el sistema socioecológico es la combinación de esas dos partes y su identidad está dada por esos dos componentes y la forma en que interactúan. Esos dos componentes interactuando como uno solo se llama el sistema socioecológico. El sistema socioecológico está expuesto a perturbaciones tanto externas como internas, cosas como el cambio climático, cosas como altas mareas, como el mar de leva, como cambios en el nivel del mar que afectan al sistema socioecológico, pero también hay otros impactos, digámoslo así, endógenos, que es la presión que las comunidades generan en términos de la abstracción de peces, en términos de la contaminación, en términos de la presión por turismo. Si ustedes piensan, estas áreas de Tairona y Coral del Rosario son zonas altamente turísticas y eso genera una fuerte presión sobre los recursos que allí hay, tanto por efecto directo como por efecto indirecto. Entonces, lo que nosotros propusimos fue hacer un índice de resiliencia socioecológica que tenía en cuenta tanto lo social como lo ecológico y eso se combina con un índice de intervención humana. El cruce de esos dos índices nos da un indicador de cuál es el estado de salud, digámoslo así, del sistema socioecológico. Aquí encontramos que tenemos que prestarle mucha atención porque desde el punto de vista ecológico estos ecosistemas están en riesgo y la recomendación principal es que tenemos que pensar en formas de involucrar a las comunidades locales en el manejo de estos recursos porque tanto a las comunidades locales como a las autoridades les interesa que estos recursos se mantengan en el tiempo, es decir, que se garantice su sostenibilidad.